Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y yo estoy acompañada del señor Daniel Ríos. Y les vamos a estar haciendo un video de preguntas y respuestas que ya hace un montón de tiempo que me dejaron las preguntas y le eché toda la copa. A ver, primero vamos a una breve introducción. Yo, su Lupita, él es mi amigo. Ya empezamos mal. Tenemos dos hijos, una niña de 7 años, un niño de 4. Qué bueno. Tres perros, un gato. Un pescado. Un pez, no es pescado. Yo soy de Zacatecas y les de Querétaro, pero si no sabían, nos conocíamos aquí, donde vivimos. Vivimos en el estado de Kansas. Muchas personas luego piensan que vivimos en Texas. No sé por qué siempre me comentan eso, que si vivimos en Texas, no. Ya hemos vivido aquí toda nuestra vida, en este estado. Nos conocimos aquí. Nos casamos. Yo tenía 19 y él... 23. 23. ¿Qué más? Hace 10 años. Va a ser 10 años, ya casi va a ser nuestro aniversario. O yo tengo 28 años y él tiene... 33. No. Ya sé, no se me ven, pero... Edna, no sé si voy a estar mencionando todos los nombres, pero dice que no es pregunta, pero que nos admira mucho. Muchas gracias, Edna. Un saludo. ¿Qué es lo que más les gusta y les molesta del otro? ¿Todo? ¿Todo? ¿Sí? Sí. A mí también. ¿Qué? ¿Y lo que te molesta, Edna? ¿Qué te molesta de ti? Que se levanta bien temprano. Y que quiere llegar... Yo no sé esa manía de llegar pronto a todos los lugares, levantarse temprano, bañarse todos los días. Pero no, todo. Siento que como en unos lugares que me faltan a mí trabajar, él me ayuda en eso y lo que le falta a él, yo como nos complementamos. Como a veces yo soy como tardera y él me aliviana como apurarme. Y así, como siento que nos complementamos. Bueno, esta es otra, la que dice... ¿De qué manera se impulsan el uno al otro para poder realizar algo? Trabajo, familia, etcétera. No sé cómo nos impulsamos. Como familia, como tratamos 50-50, no. Como en las fiestas de Navidad o así, es como vamos a los dos lugares. Nada más que mi familia está un poco yo más loquilla y la hacen más larga. Pero sí, no. Oh, esta pregunta siempre me la hacen. ¿Por qué no invitamos a tus papás a comer o así? Quiero que tú la respondas. Sí los invitamos, sí han venido a veces. Mi familia no nos juntamos tanto, así como en la de ella, que cada vez... Y luego aparte la de ella es una familia mucho más grande. Siempre hay cumpleaños, fiestas. Con mis papás casi, ¿no? Vamos el domingo a veces un rato ahí y estamos. Los cumpleaños de mis hermanos casi nunca festejan su cumpleaños. A veces nomás vamos un rato y así, no nos juntamos tanto, pero nos llevamos bien siempre. A mi mamá ven que andaba en los juegos como yo creo que tus papás nunca, ¿verdad? No, no se suena a eso. Como mis papás siento que... No, casi no salen, aparte trabajan siempre, a veces el domingo descansan y... Pues sí, el día que lo tienen, lo aprovechan para ellos, para hacer sus cosas. Pero sí, nos llevamos bien. Ya sus hermanos, a su hermana, pues es como los hermanos que no tengo. No sé qué, no, pues sí, como todos sus hermanos son como mis hermanos básicamente. Y yo creo que Daniel igual, como mis hermanos son como sus hermanos. Como todos nos llevamos bien, bendito Dios. ¿Verdad? Sí. Apenas está creciendo la familia, pues, del lado de él. Bueno, del mío también todavía sigue creciendo, pero como ya creció suficiente. Ya no, es como poquito y la de él apenas está empezando, hagan de cuenta. Como apenas se casó su hermana, como apenas se están multiplicando. En la mía ya nos multiplicamos casi todos. ¿La travesura más grande que Danielito o Dailín les hayan hecho? Dailín no era travesurienta cuando estaba chiquita. O sea, como sacaba... A ella le encantaba sacarme la ropa de los cajones. Eso lo hacía siempre, sacaba todo de los cajones. Y camisas y todo, todo. Pero nomás por jugar, ¿no? Sí, nomás como para jugar. Y Danielito ahorita lo hace para buscar ropa. Según él va y se cambia y saca todo y tira todo de su cuerpo. Oh, güey. Y no, como travesuras así, ¿no? Que hacen un tiradero, tal recogida la sale y en un ratito tiran todas las almohadas de los sillones. Sacan juguetes y les dice uno que luego los junta, o que ahorita los junta. Y ya no, los junta, ahí tiene uno que traerlos regañando y ya. Arreándolos. Ajá. Y Danielito cuando era chiquito nomás es cuando quebró todos los huevos, una cartera de huevos que habíamos traído de la tienda. Que hasta había ido eso a la tienda nomás. Y como talco que tiró una vez. Una vez tiró talco. Y se llenó todo el cuerpo. Y luego una vez se pintó toda la cara con un labial mío. Como nude. Cafecito. Yo no sé qué pensaría que era base. Se talló toda la cara y quedó como negrito, cafecito. ¿Te acuerdas? Sí. Pero él creo que hace más cosas que Dailin no hacía. Como Dailin siempre, hasta la fecha, se pinta con mi maquillaje. Pero como, es lo que les decía en Instagram. Como a veces los deja uno. Como yo los dejo como para que a veces su creatividad o no sé como que se... Como no tiene nada de malo que se pinte. Se despinta y es como un juego para ella. Y Danielito, Danielito sí me arruinaba feo las cosas como... Pero no, travesurientos no. ¿Qué han hecho? No. Rayar puertas. Lo normal yo creo. Lo normal. Siguiente pregunta. ¿Tiene algún lugar favorito juntos? ¿Algún lugar en especial? Como... Pues cuando vamos a... Pues de vacaciones o cuando vamos a Wichita. Cuando salimos a cualquier lugar. Sí, a los niños también les gusta. Siempre que... Mientras que salgamos y estemos con ellos como 24-7. Como todo el día. A ellos les gusta. ¿Algún consejo para las... ¿Qué? ¿Algún consejo para las parejas que se quieran casar? Me caso el próximo año. Muchas felicidades y mucha suerte. Ok, yo voy a decir dos. Que no tengas hijos pronto. No te cases. La segunda. No, que no tengas... Que primero traten de conocer a la pareja. No sé si ya vives con él. Pues ya es diferente. Pero eso nos funciona a nosotros. A mí me dieron ese consejo. Que no tuviera hijos pronto. Porque tú no sabes si te vas a llevar bien con la persona. Si la vas a hacer, como dice. Y al último, los hijos son los que están batallando. En cambio, pues no hay hijos de por medio. Es más fácil. Como ya... Después ya no tienes nada que te una para siempre a esa persona. Porque un hijo, quieras o no, va a unirte a la otra persona de por vida. Que empiecen a ahorrar desde el día uno que se casan. Que comiencen una vida estable económicamente. Para que... Pienso que de ahí pueden salir muchos problemas. El no estar estable y no poner bien las cosas desde el comienzo. ¿Tú? No, pues comunicación. Que platiquen bien qué... Cuáles son sus planes. Todo eso. Si quieren tener hijos. Este... Bueno, sí. Si quieren esperar. Cuánto tiempo. Este... Todo. Todo lo que va a hacer. Cómo va... Si van a trabajar los dos. Si nomás él va a trabajar. Si ya se va a quedar en la casa. Este... Todo. Que sean sinceros con... Con todo. Si la mujer no va a trabajar. Él que le diga yo trabajo haciendo tal cosa. Gano tanto. Ese es mi sueldo. Y es lo que te puedo ofrecer. Y si ella no va a trabajar. Pues que ella esté consciente que con ese... Con ese presupuesto la tienen que hacer. Y no exigirle más de lo que él no pueda. Y si van a trabajar los dos. Pues cómo van a hacer las cosas. Si cada quien va a tener su dinero. Si van a... A tener una cuenta juntos. Todo eso es importante. Daniel me superó las respuestas. Pero sí. Cómo le hacen para... Ya contesté tres a la misma persona. Pero es que son buenas preguntas. Cómo le hacen para llevarse tan bien. Me encanta su relación y pareja. Muchas gracias. No sé cómo... Ney. ¿Cómo se llama? Ney. Cómo le hacen para llevarse tan bien. Daniel es el de las buenas respuestas. Aquí ya vi. No. Pues que yo soy muy buena gente y todo. No me enojo. Ay. No. Nunca. Casi nunca hemos peleado. No peleamos. Nos llevamos bien. No sé. ¿Por qué? Yo creo... Así somos ya. Nos tocó suerte o no sé. De juntarnos dos personas que... Comprendemos. Ajá. Y luego siempre que decimos eso luego no nos creen. Como piensan que o que yo soy diferente o que tú eres muy corajudo. Como es más serio. Pero... No. No sé. Desde el día uno hemos sido comprensivos. Pienso yo que es. Y siento que la comunicación. La comunicación. Sí. Pues comunicación. No. Tratar de ser uno más que el otro. Creo que eso también. Creo que somos... Calmados. ¿Se puede decir? Es que siempre estamos ocupados en otras cosas que... Como nunca tenemos drama. No tenemos espacio para drama nosotros. Siempre él está ocupado en muchas cosas. Y yo igual. No sé. Yo digo que también los amigos. No. No tenemos amigos casi o... No sé. Como yo nunca salgo con amigos. Casi rara a la vez. Y ella tampoco. Y... Y nunca tuvimos problemas con eso. Ni nunca sentimos la necesidad de tener... Como yo sí veo muchas personas que se van. Tanto de ella como él se van con las amigas o los amigos. Pero sí, como dice él. Nosotros nunca hemos hecho eso. Como ya quisiéramos tener el tiempo para el... Como él para sus hermanos y yo para los míos. ¿Verdad? No soy andaliega. O no sé cómo sea la palabra, pero... Como yo no tengo problema estar aquí toda la semana, todo el mes metida en la casa. Mientras tenga algo que comer. Aquí en la casa. Como que te diga yo... Ay, estoy aburrida. Sácame. ¿Cuántas veces te he dicho eso? Daniel, ¿eres celoso? No soy celoso. No. ¿Alguna vez lo fuiste? No. ¿No? ¿Tú? No. No, o sea... ¿Pero sí llegaste a ser celoso en algún punto de tu vida como con otras novia? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? Entonces siempre ha sido un hombre seguro de sí mismo. Eso vale mucho. No, yo sí era celosa cuando estaba así como de ahí. Sí. Pero desde que anduve con él... Como de un tiempo para acá siento que... No, nunca. Como si no llega pronto. No me preocupo que esté con otra mujer o algo. Como me preocupa que él esté bien. Nada más. Como si le pasó algo. Si la trocas. Si está batallando con algún problema de algo. Pero no... No que esté con otra persona. ¿Verdad? Ajá. Te dan una muy buena comunicación y confianza y... Yo creo que eso es casi raro en las parejas que... Que no tenemos clave en los celulares. No la sabemos. Ajá. Yo puedo ver su teléfono de ella. Ella puede ver el mío. No nos escondemos nada. Y eso sí me he fijado que casi toda la gente... El celular no... No, ¿verdad? No. Es libre que la vieja vea el celular o que él vea el celular. Ajá. Pero simplemente... Tú sabes lo que tienes que hacer. Como... Para... Si quieres estar bien con la otra persona. Obviamente no vas a estar hablando con otros hombres o otras mujeres. Entonces pienso que esa es... Como... Lealtad a él. Le tengo que tener. Si quiero estar bien con él. Y él igual conmigo. Si él quiere estar conmigo bien. Pues tiene que ser leal a mí. Y... Creo que hasta la fecha ya tenemos 10 años haciendo eso. Ajá. Y espero que sea más. Igual este... Con el dinero. Tenemos la cuenta de banco juntos. Este... Siempre ha sido así. Ajá. Y... También eso... Casi la mayoría de las parejas tienen su dinero aparte. Cada quien gasta lo... Lo de él. Y si... Y nunca me está diciendo... Este... Dame dinero para esto. Y que yo le... Le esté diciendo que no. O que algo. Ella... Cuando quiera puede... Va al banco. Saca. Si ocupa para algo. Yo también ocupo. Y tampoco no andamos así gastando en... Comprando cosas. Este... Lo que se tiene que comprar. Y pagar lo que se tenga que pagar. Ajá. Creo que luego preguntan eso mucho. Que... ¿Por qué yo compro como cosas para mí? Para los niños. Creo que... Este... Por un lado es... Mi trabajo. Entretener... De cierta forma... Con los videos. Antes le... A veces todavía hago eso. Y aunque él me ha dicho que no lo haga. Lo hago como... Escojo algo. Ejemplo. Compré un set de Nike. Y ordeno algo para él. ¿Pero qué me dices? Que no me compre porque no me gusta. Como él prefiere comprarse él a su gusto. Lo que él quiera. Como obviamente... Luego también compra. Pero no como yo. Como los hombres... O bueno. Este hombre. Su cabeza trabaja un poco diferente que la mía. Como si él tiene unos... Botas o tenis. Como... Igual él no se está tomando fotos todos los días. Tampoco. ¿Estás bien? Eso es tu un buen diente. Dailene. A ver. ¿Te pegaste? No estás haciendo eso. Siéntate. No sé. Siempre... Mi estilo de vestir ha sido como... Vaquero. Entonces... Casi... Tengo tenis que ella me ha regalado. Casi no me los pongo. Siempre... No sé. Siempre pantalón de mezclilla. Siempre casi uso botas. Playeras de las que me gustan. Como vaqueras. Camisas. No sé. ¿Por qué siempre? Es que soy de rancho. Si tuvieran que vivir en México. ¿Dónde sería? ¿En Zacatecas o el sitio? En el sitio. Saludos Wendy. ¿Crees que yo me fuera para allá? Sí. Tienes que. Este... Como me gustaría... Si tuviera el dinero para hacer casas. Pues sí. Nos gustaría. ¿Verdad? Como no le hace hacer una casota. Dos casotas. Hasta tres en la playa. ¿Sabes? Pero por lo pronto... Pues nada más de visitar. Si un día Dios nos da licencia y tenemos la solvencia económica. Claro que sí haremos casas en todos lados. ¿Qué piensas Daniel de lo mucho que ha crecido el canal de vlogs? Y alguien más preguntaba. ¿Tú creías en Lupita cuando comenzó a hacer videos? La verdad no. ¿Qué pensabas cuando te dije que iba a hacer un canal de YouTube? No. Yo nomás te apoyé y todo. Pero no pensé que fuera a crecer así. No. Yo dije. No. Pues si quieres hacerlo. ¿Quién la debe? Este. Yo cuando comencé. Pues las personas que. Como él me miraba cuando grababa. No sé. No creo que veías los videos. ¿Verdad? Pero. ¿Sí los mirabas? Pero como. Y te hacía burla. Pero. Pero también tú te reías. Ajá. Yo nunca. Y creo que eso. Como siempre nos. Si nos hacemos burla. Nunca te enojas. O nunca me enojo. Como ponía su video. Y tenía 20 vistas. Y le decía yo. Y ya lo viste 20 veces tú mismo. Ajá. Y luego ya tenía 100. Y luego Adán. ¿Verdad? Adán me apoyó muchísimo. Y todas esas vistas son tú y Adán. Viendo. ¿Sabes? Ajá. Y levantaba la risa. Pero como. Nunca me he enojado. Como. Para que. Me hagan enojar. Se ocupa mucho. ¿O no? Ajá. O como algo que de verdad. Me duele mucho. Pero. Creo que tengo mucha concha. ¿Tú también? Sí. Tengo mucha concha. Y yo cuando empecé con mi primer video. Pues más que nada. Tenía tiempo libre en mis manos. Como. Después empecé a trabajar. Y aún así. Pues no tenía. Era yo sola. Hacía de comer. Y todos los días. Hacía algo diferente de comer. ¿Te acuerdas? Tenía. La trayita. Bien limpia. Todo el tiempo. Todo bien acomodadito. Pero. Me sobraba tiempo. No sé. Tendría mucha energía. Tenía que. Veinte años. ¿Quieren casa nueva? No. ¿No? ¿Tú sí va? Yo sí. Como si se pudiera. ¿Hacer más grande? Sí. Yo sueño con unas escaleras. Una alberca. Y un cuarto de teatro. Como son cosas vanas. Que no se necesita. Pero como. Si trabajas para eso. Y se puede. ¿Por qué no? Que no pique. ¿Y a mí qué no me gusta? Comida saludable. Los licuados smoothies. Sí. De ensaladas casi. Pero sí se las comen. Depende. Como si están buenas. Ok. Aquí pregunta alguien. Daniel. ¿Lupita es celosa? Que la verdad. No. Nunca he sido celosa. Y es lo que les digo. Como. Nunca estoy preocupada. Y bendito Dios. Que no me da esa preocupación. Porque me imagino. Que ha de ser difícil. Como. Estar pensando. Día y noche. Que. Tu pareja está con otra persona. Y si fuera así. Creo que. No. Yo no. Ni. Me estuviera mortificando. Como. Entonces. Estás con la persona incorrecta. ¿Cuál ha sido su mayor reto. En la vida de casados? Teniendo niños. ¿Cuál le decían? No. Pues salir adelante. Este. ¿Cuál es el reto? Tener. Comodidad económica. Comodidad económica. Reto en la forma de que. Pues no lo tenemos. Y tenemos que buscarlo. Como todas las personas. Yo creo no. Como no es. No. ¿Cómo se dice? Alguien dijo eso. Como que nos felicitaba. Porque. No nos quedábamos. Cómodos. Como nos gusta la incomodidad. Básicamente. Como no nos conformamos. Ajá. Como estamos agradecidos. Pero. No que no nos conformamos. Como. Buscamos. Más. Dice alguien. Mi pregunta es. ¿Los dos están siempre de acuerdo. Las decisiones importantes. O no? Sí. Y eso es raro. Como. O él me convence. O yo lo convenzo. Ajá. Como cuando. Andamos. ¿Estás a salir? Como cuando. Andábamos buscando. Para comprar la Yukon. ¿Te acuerdas? Muchachos. Hasta mi familia. Estaba enojada conmigo. Mi suegra se desesperaba. ¿Te acuerdas? Que me decía. Ya. Por favor. Busca un carro. Que algo. Para que yo me moviera. Y no estuviera. En esa troca blanca. Con mi panzota. Y yo andaba. Pues yo estaba liviana. Podía. Aunque estaba de nueve meses. Y como me gusta. La troca blanca. Entonces como. Estaba yo contenta. Y. Y. Es que tenemos los mismos gustos. Es lo malo. O bueno. Como. ¿De qué sirvió. Que comprar una otra. Si está igual de alta. Ajá. Y es lo que decían. Pues de qué sirve. Pero. Cuando me llevó Daniel. A verla. Y yo. Ay. ¿Para qué me traes aquí? Como. Sí me gusta. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas? Es que sí. Tenemos casi los mismos gustos. Cuando. Se toman sus copitas. Tú y Daniel. ¿Quién aguanta más? No. Tiene mucho. Que no me pongo. Pedo. 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 Este. Yo creo ya de las crudas. Tengo miedo a las crudas. La verdad. Sí. Yo también. Yo también. Como ahora. En las fiestas de navidad. Y todo eso. No. No me puse pedo. Tomé unas cuatro o cinco cervezas. Ya que sentía que. Como decía. Mañana voy a andar bien mal. Y ya no tomaba. Ajá. Sí. Sí. Yo también. Y ya. No sé. Será la edad. Pero. Ahí tengo siempre cerveza en el refri. Cada vez la vez que me la tomo. Solo a veces que viene de visita o algo. Una cerveza dos y ya. O nomás para comer a veces. Pero. Yo también igual. Para comer. Una copita de vino en la noche. Para relajarme. También él. Pero. Nomás una y ya. Como. No sé si ya somos unos ñoños. Ya. Estamos viejitos. Ajá. No. Es que la. Como hubo un tiempo que sí. Tomábamos. Se puede decir. Yo creo. Y como dice Daniel. Agarramos asco a las crudas. Yo sí. Las veces que me puse. Como. Como. No. Se siente mal. Uno. Como. Para hacerlo por gusto. Este. ¿Por qué Daniel y tú no son tan cariñosos? Nunca se abrazan o se besan. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. No lo hacemos en cámara. Ja ja ja. Ja ja. O quieren que las grabemos. No. Como en cámara. No. Como Daniel. Siempre ha sido muy respetuoso. Con. Su familia y mi familia. Como desde que éramos novios. Nunca. Que hay otros novios. Y que están así. Pegados como chicles. Ahí enfrente de los papás. De cualquier lado. Y Daniel. Nunca. Como siempre. Ha sido muy. Respetuoso. Pierden el respeto. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. ¿Por qué siempre ponen la misma música para sus fiestas? ¿No les gusta la cumbia salsa rock? Ja ja. Ja ja. Ja ja. No muchachas. Y esa es otra pregunta. Que por qué siempre usan de estas cachuchas. Que por qué no usan. O que por qué usan sombreros. Chachas. Yo creo ya la mayoría sabe. Pero para esas personas que preguntan. Somos paisas. Dijo Daniel. Somos de rancho. Como. Es bien difícil. Para que. Pues no. Ja ja. Puede salir. Puede salir del barrio. Pero el barrio no puede salir de ti. Ja ja ja. Ja ja. ¿Qué es? O dice esta pregunta. Es para Lupita. ¿Qué es lo más romántico que ha hecho Daniel? Para ti. Yo soy cero romántico. Pero. Era para nada. Pero qué. Pues. Deja que se defienda. Ja ja ja. Usted ha regalado flores. Papá. Chocolates. O esa vez. ¿Qué? Ah. Todos los días me levanta con un beso. Ajá. ¿Cómo te sientes ahora que Daniel está contigo? Que antes casi siempre andaba solita. Pues a gusto muchachas. Porque casi no. Siempre se la pasaba trabajando allá. Tenía. Trabajabas hasta los domingos. Como navidades. Año nuevo. Todo eso. Siempre la pasaba yo sola. Porque él estaba trabajando por su trabajo. Los contentos de que puede pasar más tiempo con. Con los niños. Como ahora que. Que nos vamos a México. O. De vacaciones. Que ya no hemos salido. Pero las veces que hemos ido. Muchachas. De verdad. Como. Siento que trabajamos más. Que cuando trabajábamos para alguien más. Yo. Tuve otros trabajos antes de estar aquí. Y esto no es solamente nuestro trabajo. Como saben también. Tenemos unos apartamentos. Pero. Como antes trabajaba menos. Sí. Pues es. Como. Con los apartamentos. Es mucha responsabilidad. Sí. Hay veces que. Pues. Puedes. Venirte a la casa. Si. Te sientes mal. A lo mejor no vas. Pero yo casi. Entre semana voy. No. Sábado y domingo. Si no tengo a que ir. No voy. Igual. Si me hablan que algo hay. Pues tengo que ir. A la hora que sea. En la noche. O como sea. A la hora que sea. Y hay veces que. Trabaja. Como mañana es domingo. Y mañana vamos a ir a trabajar. A la pink box. Como. Hoy es sado. Y estamos aquí grabando. Como. Desde temprano estuvimos trabajando. Y. Como no tenemos. Días que digamos. Ah. Los sábados no trabajamos. O los domingos. No. Nosotros. Todos los días. Estamos trabajando. Porque le tomé screenshots. Que. ¿Por qué. Eres tan serio. O que no te gusta salir de los vlogs. Sí salgo. Pero sí soy serio. Y. No sé. Así. He sido. Así seré. Así seré. Sí. Lo conocen en persona. Saben que Daniel es. Bien. Serio. Como. Como no es como. Como yo. Como dice Daniel. Que yo con cualquier persona. Me pongo a platicar. Y sí. No. No sé. Tengo esa suerte. ¿Saben qué día estaba platicando con una persona. Que apenas conocí por primera vez. Y me contó de su vida. Desde que nació. Y luego me dijo. Daniel. ¿Qué tanto platicabas? Y le digo. No sé. Tengo suerte para que la gente me platique su vida. Como. Sí. Me estaban platicando. Como. Y él es bien serio. No. Me gusta cuando se arregla. Y que. Se ve bonita. Es que hay unas preguntas. Muy. Candentes. Pero pues tenemos. Pájaros en el alambre. Y pues no. Eso. Por otra ocasión. ¿Saben? Como. Como. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Dice alguien que. ¿Cuál es nuestro próximo proyecto? No sabemos. No. Pues ahorita. En lo que nos acabamos de meter apenas. Creo. Sí. Echale ganas a eso. Tratar de salir. Hay. Hay cosas que hay que hacer allá. Pero. Igual aquí. Oh. Pues sería como. Arreglar aquí. O arreglar la casa. ¿No? Como poner piso. Por fin aquí. O no sé. Sí, pero ahorita no. Más adelante. ¿Por qué no salen afuera. O a caminar ahí cerquita? Porque está muy frío. Dice. ¿Pelean mucho? Cero. Cero. Van a decir. Son unos mentirosos. Ya. La otra vez que dijimos eso también. ¿Cero qué? Que. Que son unos mentirosos. No. De verdad. Casi nunca peleamos. Casi nunca. Nunca. Hijo bendito de él. Porque. Que por qué Daniel no hace un canal de YouTube. Y grabe todas las remodelaciones. Porque soy muy malo para hablar. Y para todo eso me da pena. Entonces. Siento que no. No tengo ese talento yo para hacer eso. Y luego. Para editar ya fuera mucho para mí. Porque yo los editaría yo creo. Que por ser. Este. ¿Por qué las familias de Daniel no salen tus videos? Pero. Sí salen. Como si ven videos atrás. Sí salen. Sí salen. Pero sí son más. Reservados. No. Como. Si ven que está grabando. Y como que ya paran de hablar. Como que les da pena. Sí. Y por eso ella ya casi no los graba. Pero. No se molestan ni nada. Si los graba. Porque a veces no. No. Da. Como ya les he dicho eso. Como a veces. Hay formas que. Sacas la cámara y grabas. Como cuando nadie te está poniendo atención. Pero como si están poniéndote atención a ti. Y como que se te hace raro sacar la cámara. No sé. Como. Ejemplo. Vamos a su casa. Y a veces no hay nadie. Nada más está su mamá. Y nosotros dos. Y los niños. Y estamos platicando con su mamá. Estamos platicando. Cachando de. De cosas que hemos hecho. O que ellos están haciendo. Cosas que están pasando. Como que no hay forma de sacar la cámara. Y esas horas. Verdad. Pero sí. Sí los conocen. Como las que son de Hueso Colorado. Conocen a. A su papá. A su mamá. También su papá salió en los vlogs. Cuando vamos con. Con Selly. Este. Con Juan. Creo que tengo. Más. Confianza. O igual. Me vale con él. Sí. Como. Luego se hace que. Como les da pena. Como dice Daniel. Pero. Sí. Creo que sí. ¿Te gusto más? ¿Con maquillaje? ¿O sin maquillaje? Con maquillaje. Pero. Este. Como yo no le voy a estar diciendo. Maquillate. Te ves mal. Como sé que es mucho trabajo. Estarse maquillando. Como nomás para mí. O algo. Si ella se maquilla. Es porque. Vamos a salir. O porque va a grabar un video. Y. Está bien. Pero si no. Si no salir. Ni. Ni. Ni va a grabar nada. Pues. Yo no le voy a decir. Maquillate. Y. Ni quiero que se maquillen. Así. ¿Cómo le hacen? Para que no les afecten. Los comentarios negativos. De la gente. Siento que. Estamos bendecidos. Del lado. De que. No. En nuestros videos. No tenemos una. Como. Comunidad. Tan. Hater. Como. No tenemos tantos. Pero si. Llega a ver. O ha habido. Como. Siento que son como. Olas. Que vienen. Y se ven. Como que de repente. Hay un montón de gente. Así. Dejándote. Malos comentarios. Y luego. Como que desaparece. Y luego. Así. Y. Siento que. Él me ha apoyado. Mucho de ese lado. Muchísimo. Como. Luego le leo comentarios. Y. De verdad. Hasta se ríe. Como. Y él siempre me ha dicho. Como. No les hagas caso. Así. Como. Básicamente. Es gente que. Demuestra. Lo que está viviendo. En su día. Con eso. Como. No sé. Siento que. Dice más. Los comentarios. De ellos. Que de mí. No. O es que a veces. La gente. Interpreta las cosas. De otra forma. O. No sé. Como. Como. Dicen que. Como vives. Juzgas. ¿Quién es más romántico? Ella. ¿Cuáles son sus vacaciones de ensueño? Creo que nunca hemos pensado de ellos. ¿Vacaciones de ensueño? Pues. A mí. La verdad. Yo nunca pensé casi que iba a conocer. El mar. La playa. Disney. Pero sí. Siempre pensaba eso. Y sí. Me ha gustado mucho. Cuando vamos a. Bien contentos. A Florida. A Cancún. Me gustó más Cancún. Me gusta más Cancún. Y eso me gustaría. Pero también disfruto mucho. Cuando vamos a nuestro. Pueblo. Nuestro rancho. Dice alguien. Que cuando. El cuarto hijo. Pues. Primero el tercero. Y luego el cuarto. O si son gemelos. Pues. De una vez. Ya saben. Que quiero mis twinsies. Ay. Ay. Betty. Dice que. Daniel. ¿Qué se siente tener una esposa guapa? Linda. Chula. Trabajadora. Bien. Bien. Esta que no es hate ni nada. Pero porque nunca invitas a tus suegros. A pasearse así como a tus papás. Ya. Porque. Ellos. Siempre trabajan. Aparte. No sé. La forma de. Ellos. Si los invitamos. Casi. No. No quieren ir. No. No. Les da pena. No sé. Pero como si. Por nosotros fuera. Pues sí. Como. Si. Si ellos quisieran. Anduviéramos. Anduviéramos. Para arriba y para abajo. Los seis. Pero. Es que es así. Su forma de ellos. Más. Reservados. Es la palabra. Más reservados. Como. Hemos invitado a su mamá. Lo que hacemos. Es que llevamos comida. Y comemos ahí con ellos. Verdad. Como a ellos no les gusta salir así casi. Entonces. Compramos algo. Como. Compramos costillitas. Y llegamos ahí con la comida. Eso es lo que hacemos casi siempre. Sí. Como ellos. Uy. Yo creo que nunca he visto a mi papá. Ir a comer a un restaurante. No. A veces lo que compraba más antes era pollo del Kentucky. Y para la casa. Pero para la casa. Ajá. Ay, mía. Mi mamá sí más. Pero casi tampoco nunca sale. Si vamos como a la casa con mis papás. No. Y que les digamos. Vamos a comer. A un restaurante. Mis papás decían. Aquí ahorita hacemos. O aquí. Ah, Irin. Que hicimos esto. Ahorita hacemos aquí algo. Y así. Así es. Y siempre así. ¿Verdad? Ajá. ¿Por qué no desayunan huevo y frijoles en las mañanas? Que comemos muy raro. Dice. No sé si las que preguntan o algunas cosas no saben. Pero dice que si aún trabaja Daniel. Trabajo el doble día. Sí, este. Pues trabajo en lo de nosotros. En los apartamentos. Siempre casi voy para allá. Porque. Estamos. Estoy trabajando ahí. Tengo unos apartamentos que ando arreglando. El trabajo ahí nunca se acaba. Siempre hay cosas que hacer. Sí. Y. Eso es. Pero. Sí. Muchísimas. Sí. No sé las que. A lo mejor no ven los vlogs o algo. Pero. Sí. Este hombre trabaja. Todos los días. Les digo. Sábado, domingo. No importa. Si hay. Que ir. Él va. Y yo igual. Como. Casi siento que los domingos. Trabajamos más. Como yo también. Es cuando me pongo más a editar. Para prepararme para la semana. Que por qué Daniel se parece a Ricky de Intocable. Es que es su hermano perdido. ¿Quién es Ricky de Intocable? Creo que también el de. Se metió Ricky. ¿Al de calibre 50? ¿Cuál era? Que al de voz de mano. Voz de mano. Algo. De alguien. Uy. Que. Alguien preguntaba. Que. Que. ¿Cómo te arregle papel? Sí. Es que dije. Pues este. Le voy a arreglar papel. Cuéntale. Pues al revés. Yo tenía visa. Desde que tengo cuatro años. Y renové. A los. Diez. Y después a los. No sé. Doce años. Once. No sé cuántos tenía. Volvimos a renovar. Y toda mi vida. He tenido visa. Hasta que. Nos casamos. Y él se hizo ciudadano. Y. Con la intención. De arreglarme a mí. Para que fuera más rápido. El proceso. Y que no me sacaran a mí. Para México. Porque era lo que nos habían dicho. No que de residente. Íbamos a batallar más. Para que me arreglaras. Que me iban a sacar. No algo así. Pero. Nunca había entrado ilegal. Pues. Y. Como los dos años. Ya teníamos más de dos años. De casados. Cuando me metió a la aplicación. Y. Pues. Ya me dieron mi. Residencia. Por diez años. Entonces. Y él. Me arregló papeles a mí. Y no al revés. Y a él. Le arregló su papá. Y. Le arregló residencia. Y a él. Este. Se hizo ciudadano. Y a ver si yo me hago ciudadana. Este año. Ojalá. Eh. Cuando nació. Dailinzita. Y Danielito. Daniel se distanció de ti. Es decir. Le dio más cariño a ellos. No había pensado eso. No. Siento que. Eso nos unió más. ¿No? Se cortó. ¿Y qué? Pues. Mucha gente nos ve. Pero. Como uno aquí. Estaba hablando. Te imaginas. Que. Ajá. Mucha gente va a ver. Alguien pregunta. Siempre preguntan eso. Que. Que. ¿Qué se siente? Pues. No vas a hablar. Solo. Pero. ¿Te imaginas? Si toda esa gente. Tuviera aquí. Ah. No. No. Ya. Esto es como. Tres horas. Ya. Ok. Pues. Ya fue mucho hablar. No sé cuánto le voy a cortar a esto. Pero. Pues nada. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias por ver. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Déjenos. En los comentarios. Si quieren que hagamos más. Es que. No. Está chido. Como platicamos. Sí. Cuando quieras. Bye.